No temas, no dudes, estoy aquí, yo estoy contigo No temas, manada pequeña, porque hoy a tu Dios le he plasito y darte el reino No temas, manada pequeña, porque hoy a tu Dios le he plasito y darte el reino Y podrás arruzar, y podrás derribar, y podrás abrazar todo el juez de maldad Yo soy el hijo de Dios y tú, estás bajo mis pies Yo soy el hijo de Dios y tú, destinado a perder Yo soy el hijo de Dios y tú, estás bajo mis pies Yo soy el hijo de Dios y tú, destinado a perder Ya no voy a temer Porque tú estás bajo mis pies Si Jesús a mi lado está ¿Quién me podrá tocar o dañar? Y podrás arruzar, y podrás derribar Y podrás abrazar todo el juez de maldad Yo soy el hijo de Dios y tú, estás bajo mis pies Yo soy el hijo de Dios y tú, destinado a perder Ya han pasado dos mil diez años Ya han pasado dos mil diez años Más de setecientos mil días siendo avergonzado Y no te ha bastado Escucha allá abajo Tú perdiendo Yo ganando Bajo mis pies Tú te estás quedando Y mi luz Te estoy apagando Con Jesús Siempre reinando Yo ganando Yo soy el hijo de Dios y tú, estás bajo mis pies Yo soy el hijo de Dios y tú, destinado a perder Yo soy el hijo de Dios y tú, estás bajo mis pies Pisa al enemigo, porque ya estás en mí Pisa al enemigo, porque ya estás en mí Pisa al enemigo, ya está en mí ¡Suscríbete al canal!